... Bueno, don Carlos Alegría llegó hace aproximadamente un poco más de 20 días aquí en la unidad de forma muy muy grave y fue necesario obviamente realizar todos los procedimientos que el caso correspondía y llegó a integración mecánica del cual estuvo durante 14 días condiciones muy críticas afortunadamente, gracias a los cuidados que se dieron en el hospital percibió todos los medicamentos que fueron necesarios y logró una recuperación así él se va para su casa, se va muy contento ayer estuvo en una teleconferencia con su familia en la cual hubo mucha emoción después de tantos días sin déxito Doctor, este sería el primer caso de un paciente que estuvo con ventilación y dado de alta? Este es el primer caso actualmente tenemos 12 pacientes en la unidad de cuidados críticos que estuvieron todos también en ventilación mecánica como don Carlos y que en este momento hay cinco pacientes que hemos ya coordinado de ventilación mecánica y que están en la etapa de recuperación para irse de alta pronto de hecho, un poco más tarde también se ve de alta una señora y las próximas semanas vamos a darle alta también a otro paciente Me imagino que esta despedida igual tiene como el lado sentimental por parte de los funcionarios ellos han hecho un trabajo súper arduo en este sentido Sin lugar a dudas, yo estoy muy orgulloso de la gente con la cual trabajo es un equipo de profesionales de alta calidad como dice este hospital y yo creo que la comunidad en general tiene que estar orgullosa de este hospital ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, gracias a Dios Todo va a salir todo bien ¿Feliz? Feliz, feliz de retornar a una nueva nueva nueva, todo bien ¡Suscríbete al canal!